Música Yo sufro en silencio y alegra tortura De no ser dichoso sin tenerte a ti Si tú eres culpable de mi aventura Sabiendo que puedes hacerme feliz Pero si algún día te sientes vencida Y pierdes lo mismo que he perdido yo Sabrán cómo duelen las hondas heridas Que llevan del alma el ser que te amó Soy uno de tantos que van por el mundo Ahogando sus ganas en humo y licor Arrastrando solo pesadas cadenas Sin hallar alivio para su dolor Música ¿Qué importa la vida? ¿Qué importa el dinero? Y todas las cosas del mundo traidor Si ves todo eso Lo único que quiero Lo único que quiero es tener tu intenso Y tener tu amor Música Si uno de tantos que van por el mundo